vamos a preguntar aquí a Yudovito Yudovito estás cansado ¿no? algo triste este, mira a vos Yudovito como lo jugando en esos parques a andar ¿ah? mira la cara que me haces a ver para allá vamos mire, para allá mire yo que es esta, esa vaina hey ¿quién va a hablar pues? ¿quién va a hablar? voy a ir ¿eh? padre ¿por qué no apostamos ayer? ah porque no hicieron ayer sí, sí hicieron no porque ayer fuimos allá a aquel lugar entonces ¿cuál lugar? ¿a dónde andamos ayer? en la casa de él ajá y se lo quedaron en la casa como la idea es que mamá no hay en la casa pero no dejaron los huevos ajá así exactamente eso es lo que dijo lo que dijo Chair pero todavía no podemos hacer los huevos si te gustan si ¿a vos te gustan los huevos? no ¿no? cuando estabas niño si te gustan lo hacía ¿cuál es el huevo? los huevos de conejo ajá sí ¿sí? ¿le vamos a ver? sí ¿sí? sí yo quiero que yo voy a encontrar el grande el torino y mira ahí está el primer río que vamos a encontrar ese no ese no ahí quiere que comienza vamos a ir caminando porque caminar es bueno por la salud mira allá están allá está una gente bañándose mira ¿a dónde? allá ve ¿a dónde? ya tú miras allá que están parecen que están pescando ¿sí o no? mira, mira ¿ah? allá, hombre allá tienen chinos creo que son si los acasa a ver o no ¿no? ¿ah? ¿ah? aquí está el chile de uno Benji agarra el perro a Benji Ope, va esperemos los un ratito que pasen esos ¿ya los miraste? ay, hombre mire, la hombre como están curiosas solo de curiosas andan mire, las dos a ver ahí le va a salir el mico ¿ya los miraste o no? ¿me los viste? ¿puedo que sí? vámonos, Ope ahorita va a venir Cristian ahorita nos vamos a llamar y nos vamos a ir a ver qué encontramos allí nos vamos a ir encontramos una bonita ¿una bonita qué? como una bonita poza no, una bonita pozo no, una bonita agua mire, pero es que el Benji yo en Benji miro, miro lo cansado y agua no, no, no está chulo fíjate no, mira cómo pasa aquí mira cómo pasa aquí así estaba allá en Salvador así de grande yo creo que vámonos, vámonos vamos a pasar háganos aquí aquí todos hola, papi como viendo donde agua thank you papi veamos donde agua como así como así como así, como como todo todo grande algo cansado miro yo al judo ella ahí no bajé la GoPro va para que no baje la GoPro mira aquí andamos en la selva a ver yo no estoy cansada afuera aquí estamos en la selva de Apopa ¿dónde estamos? Apopa Apopa yo no estoy cansada porque hace unas semanas dice que jugó mucho porque por eso porque no se cansó y mira el judo con sueño mira yo el judo ¿qué rollo el judo? tiene sed tiene sed ya van a comer mira allá están los patos esos se llaman patos gansos si vas a ver que van a matar ajá si los molestas ¿cuáles los molestas? te dice si los molestas pero espérate espérate si ese niño viene para allá que no ve nada ¿ah? ¿oh sí? ahorita vamos a ver si ya los miraste mira esa casa aquí bonita ajá allí quisiera vivir vos si 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 tiene cocina si vamos a venir a vivir aquí Milena si para que la home monchi ponchi sueco mira mira eso tiene la home esa cosa tiene ahí yo creo me siento robado se terminó aquí el parque todo por venir siguiendo a eso que pensábamos que estaban correctos y nos han mentido Benji me siento robado vamos para atrás nosotros pensábamos que era aquí y no era aquí Benji te dije preguntarle pero vos no quisiste preguntar ¿ah? ¿qué es lo que quiero ver? vaya les voy a hacer una apuesta Benji hay que decir un poquito va le voy a preguntar no me sigan espérense Milena hasta que las agarre ok ahí venga 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 caminando ok ¿quién cree que se come 10 chicken nuggets? si tienen hambre si tienen hambre yo no quiero comer 10 chicken nuggets ¿ah? crees que Inny le está preguntando si bueno yo vamos a ir a comprar ¿quiere chicken nuggets? ¿quiere chicken nuggets? Benji vaya todos todos quieren chicken nuggets ¿qué? yo quiero 4 ¿4? háblame como sé yo vamos a comprar 40 chicken nuggets no yo no quiero ajá miren un poco mamá ya que se acompaña va miren que ahí si se recuerda a su mamá miren ajá mi mami no está aquí Jair dice tengo algunas fries aquí yo le compro fries también hombre ¿y por qué me está siguiendo aquí? y yo voy para allá para grabarlos y ustedes van ahí bien pues yo no quiero chiqui nadie esta hombre siempre no sé por qué sale así y no sé de dónde yo de niño no me recuerdo que ahora sí mira mira estos hoyos ¿sabes quiénes los hacen? sí ¿quiénes? los 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 topos los topos ajá ¿cómo se dice? ahí egres eh semina yo sé cómo se mira pero son marrones y tienen grandes dientes como así bajamos ahí a ver y ahí y tienen grandes uñas y también son ciegos tienen grandes de estas vamos a ver el agua vamos a ver el agua y vamos a ver miren los ríos que están en ahí mete el teléfono vamos uy el teléfono en la casa no está mal no está mal no está mal Nico tenía sed eso era lo que tenía Nico león ¿cómo puedo poner las patas adentro? a ver toquen el agua a ver cómo está vamos a tocar el agua sí, el Nico lo está tomando eso se necesita no, porque no se puede se me va a mojar no, se limpia no, lo que quiero decir es de que no sé si de tantos golpes se ha frenado ya metí mi teléfono en el agua a ver, métale si sirve mira a ver a ver ahorita vamos a volver de otro vídeo porque andamos aquí porque está bien bonito miren que andamos con los showwis a ver a ver Yair va a meter su teléfono ven oh no ven ya no andas con sus chancletas yo ando ahí está ahora